El final número 2, tenemos el porquien por ciudad, la madre es del diablo wey Hola farsas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Corre Sports in Me El día de hoy les venimos a comentar una de las cosas que más relevancia han tomado en estos últimos meses Así que sin más preámbulos, el tema de hoy es el siguiente Así es farsas, como vieron, hoy vamos a hablar sobre las curiosidades que dieron inicio a este canal Comenzando con la curiosidad número 1, tenemos que, pues la mayoría me preguntan Corre, ¿por qué se llama que se llama el turismo y pasa en él? Sí, pero no mames, aguanta, aguanta Este, no mames wey, como que estamos en el carro, ¿no? No, wey Es que no mames, en puta cristo Primero estaba acomodado y luego como que se cayó Ahorita lo acabas de mover por los poñequitos wey, pero no se estaba moviendo No, wey, está apagado, creo No es muy bien movido Y el control está allá abajo No, allá abajo, en la calle Ah, en la sala La sala Bueno, ya checamos en el video No, por allá Sí, qué pedo Susan, que se está moviendo a su madre, wey A la mierda ¿Qué ostras? Esa, ay, esa madre de ahí Se movió, wey No mames, wey, ya tengo miedo Ya, apúrate a grabar, wey, apúrate a grabar, wey, apúrate a grabar Güey, grab Güey, no mames Y bueno, vamos a comenzar con la primer curiosidad Que es la que me acabo de preguntar, esa pendeja Ahora sí, como les iba diciendo Como podrán notar, este no es mi fondo Y bueno, no sé Por eso se mueven las cosas, cabrón, porque no es tu fondo Y bueno, les quiero comentar, realmente no estoy en mi fondo porque Me divorcié ¡WOW! Continuando con la curiosidad número 2 Tenemos, pues, quienes fueron los fundadores de este canal En más de tres videos anteriores les mencioné que, pues, el canal no era solo mío Les mencioné que era una asociación No, no una asociación, sino que la abrí con ciertas personas ¡Quítate, wey! ¡Madre! ¿Cáles se cae sobre tu guitarra, wey? No, es cierto, cabrón Este, les comentaba que era una... Éramos un equipo, Curry Sports and Games, era un equipo de... Es mi fondo, wey Deja de estar chinando a la madre, cabrón ¿Eh? Es más, te voy a violar ¡No, no! ¡Ah, ah, 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 ah! Bueno, como mencioné, Curry Sports and Games era una asociación Éramos varios compañeros ¡Ya, cabrón! No sea chillón Era una asociación con dos amigos más Uno llamado Brisa y otro llamado Osvaldo ¡Ah, y también Pablo! Pero lo que pasa es que nunca rifaron a grabar Y, pues, desgraciadamente, pues, el canal se me quedó a mí solo Y, pues, no nos ha ido tan mal, la verdad Nos va bien Otra curiosidad que me ha preguntado mucho es ¿Con qué demonios grabo? Y, bueno, les voy a mostrar, camarógrafo No, ¿con lo que grabo? Este es el camarógrafo Ahí está el pichichiblogs.com Alias el Niga Y, bueno, mi equipo de grabación es más o menos este tripié Con una chingadera que está sosteniendo mi teléfono Y, pues, mi celular, ¿no? No tenemos cámaras porque somos gente pobre Yo tengo una guardada ¿Y por qué no grabas con cámara? Porque no me gusta No, mamá, es más fácil Es más fácil, güey Es más fácil, güey Mi mamá no me hace sacar de esta parte Pero, pues, sí, ese es más o menos mi equipo de grabación Y, bueno, vamos con una siguiente curiosidad Otra curiosidad que me han preguntado mucho es la siguiente La utilería es una de las cosas que hace un blog Un blog Y, pues, la mayoría de las personas me preguntan ¿Qué es mi utilería? Y, bueno, se los voy a mostrar Acompáñenme Sí, la utilería es más o menos esto Sí, la utilería es más o menos esto Es como una peluca, así que parece en pelos de otra cosa Es una peluca Es una peluca ¿Ah, qué? Tú eres mexicano Sí, tú es delante I'm not mexican, man No, tú eres mexicano Eres jalapa Eres de jalapa No, provee No te entiendo Yo soy mexicano 100% puro Prove it, man Pruébalo Estás tomando con la mamba izquierda En vez de la derecha This Is the right hand, nigga Ahí está, si sabías, los gringos no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda Si recuerdan en videos anteriores También un sombrero para personificar a una mujer Tenía el mandil, pero el mandil está en mi casa Y por último, tenemos otra peluca Y a veces utilizamos cualquier cosa como se, ¿no? O sea, como está así, y además me lo pongo así Y bueno, esto ha sido todo por parte de hotelería Vamos con la siguiente curiosidad Otra de las cosas que hace un blog, un blog Pues es precisamente la actuación Esto no es fácil ya que pues actuar implican muchas cosas No solo es tratar de personificar algo Si te piden un sentimiento, tienes que pensar en cosas pues tristes Para que puedas llorar o felices y así, etc. Un ejemplo sería la siguiente Precisamente que el actor... Esperen... ¡Predunción! Que el actor nunca vea a la cámara Como este pendejo que está viendo a la cámara Que se puede personificar algo así como... Oye, mi amor Sé que no te gusta mucho Pero quiero decir que te amo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, güey! ¡No, no, güey! O como la siguiente Que podría ser... Como imaginar que tú eres borracho Más peleado Que te pongas más para allá, no que te tires Como algo así Güey hay que hacer el agua Güey hay que hacer el agua Ay si Y pues como este tipo de actuaciones que bueno nos han servido de mucho tuve que tomar un pequeñisimo curso de actuación y pues aquí estamos Mucha gente si me ha llegado a decir que realmente pues mis videos son bien producidos y pues en esta curiosidad hablar hoy En esta curiosidad hablaremos de eso No pero si güey tus perros efectos especiales No mames ya lo esperaste mi hijo Y pues en lo personal para poder hacer una buena edición lo que yo utilizo es King Master legendario que estará apareciendo por aquí Y pues hasta el momento no me ha dado problemas O sea es efectos especiales cabrones Eso no es un efecto especial Claro que si se fuera tan... Ahora vamos con el siguiente tipo de curiosidad chingados Los espectacos meados Vamos con el siguiente tipo de curiosidad Este es la más cabrona por no decirlo Este cabron ve por acá Ok Uy estoy editando el pillón Este vato sabe lo que se tarda uno en producir un video en King Master Todavía es grabar es la edición que en el legendario se traba mucho al menos en mi celular Y después subirlo a YouTube es otro rollo Porque te lo pueden hasta banear por subir algo que no es Me mostraron eso Por ejemplo aquí lleva un video de edición Dice que lleva como tres días editándolo Y miren es demasiado Y todavía me falta todo esto Si te la mamo Es todo eso Y todavía hay que editar imagen cambiar cortar recortar y... todo Poner esa madre Tan solo el de ayer que vamos a subir próximamente que es entre los otros tres es este Y... Wey no se guardó todo Y si lleva un rato Próximamente condom challenge No se lo pierdan Y pues aproximadamente vamos a darles una Vamos a decirles más o menos en grabarme Tardo 30 minutos porque es hacer corte y corte y corte y moverme de un lado a otro Y... bueno También la edición es lo que más tiempo me lleva porque en lo que edito en lo que se exporta el video y en lo que se guarda en mi galería es alrededor de dos horas dependiendo del tamaño del video Esto es un complemento Si ustedes han visto tengo dos videos que estarán apareciéndoles aquí que son precisamente el de... El de... ¿Cuáles eran los que duraban más de 20 minutos? El de... Feminazis y el de... No recuerdo... Eran tres, ¿no? Porque fue el de fin de curso Feminazis y era el otro ¿Cuál era ese? Mmm... Aguanté, ¿no, chicos? Si, Eran Bueno, el caso es que entre esos videos me llevé más de cuatro horas en hacer todo esto y... pues técnicamente los grababa un día y los subía el día siguiente porque en lo que se exportaba y los subía pues era un pedo y todavía hacer las miniaturas que ese es otro punto que tocaremos también así, cabrón Bueno, chicos, vamos con la siguiente... ...curricidad La miniatura es por mucho lo más fácil que se puede hacer al realizar un video originalmente solamente hacía un tipo collage de pues lo que hablaba el video en general pero después empecé a aplicar las técnicas de Luisito Rey que era cortar mi imagen y ponerme en un fondo todo normalón y pues como tengo pantalla verde y soy millonario jajaja ya quise y pues bueno, creo que es lo más fácil y bueno, estas fueron una de las mayores curiosidades que me han preguntado próximamente en mi cuenta de Instagram bueno, pásense por la cuenta de Instagram porque ahí es donde pregunté si quieren que se venda playeras de Tour de Sports & Games la mía aún no la han mandado hacer como pueden ver pero próximamente estarán aquí y bueno, parzas, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que te quites jajaja espero que les haya gustado el video de hoy jajaja y suscríbanse a mi canal, también al de este cabrón que nomás es todo el chingue la madre, el chingue la madre tenemos una colaboración que podría salir en unos días más y pues, ahora sí, ya, quítate ok el video y bueno, parzas, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video es mi fondo suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de este pendejo que lo estaré dejando aquí como... ¿cómo se llama esa madre que tiene el signo de admiración? emmm... no sé, me vale madres pero ahí se los estaré dejando jajaja entonces, cuídense mucho, parzas los quiero, nos vemos en un próximo video ay, me acuerdo, si vemos otra vez eso, bye chau chau